Así es, compañero de HCH Televisión Digital, me encuentro específicamente en Ciudad Balcanes, donde pobladores, principalmente simpatizantes de Libertad y Refundación, pues se han tomado a cabo, están viviendo en esas tierras acá, donde aparentemente va a haber un proyecto de vivienda que se va a llamar Ciudad Melcelaya, dicen acá. Cuéntenos, amigos, en qué consiste realmente acá, y ustedes ya están haciendo sus champas y todo con la fe de tener su vivienda. Cuéntenos. Sí, buenos días, compañeros. Ustedes, periodistas, va. Gracias por que nos vienen a recoger la información. Ok, el plan ya ustedes lo pudieron visionar ahí, va. Lo tienen en el frente, va. Se llama Ciudad Melcelaya, que ya tenemos el plan ya hecho. Bien, si usted viene a entrevistarme de esta manera, yo le puedo explicar así detalladamente. Aquí estamos los colectivos de Libre, unidos, muchos barrios de acá, queriendo conseguir un solar, o sea, una casita propia, ¿verdad? Porque aquí estamos... Alquila, no tiene... Correcto, por personas de recursos bajos, que no tienen económicamente su propio dinero para comprar un terreno acá. Ok, estamos acá queriendo recuperar este terreno. Recuperación de terreno le tenemos puesto ahí, que usted puede ver ahí el eslogan de nosotros. ¿Para qué? Para personas de bajos recursos económicos, que no tienen una vivienda digna. Como dijo la presidenta Xiomara, en ese lema estamos cubiertos nosotros, estamos bajo ese sistema. Y espero que nosotros ya tenemos un modelo, ¿verdad? Estamos dispuestos para llevárselo a la presidenta Xiomara, a la casa presidencial, listo va. Al venir, estamos esperando los supuestos dueños que hay, que dicen, pero que no hay. Que es un terreno ocioso, que es parte del gobierno de estos terrenos. También es del Estado, podemos decir. ¿Cuál es el número de colectivos o familias que van a ser beneficiadas, si es que se da este proyecto INN, no responde ningún dueño de estos terrenos? Colectivos sabemos de varios, de varios colonias, varios lugares, compañeros. Aquí no hay división para nadie. Usted sabe que no podemos darle el aproximado porque hay una mayoría de personas allá, que necesitan, ¿verdad? Su vivienda, su solar también. Por eso estamos acá, por esta causa nosotros. Y espero que ustedes no usen la palabra invasión, les pido de favor. Estamos con el lema recuperación de terrenos para viviendas dignas, para las personas pobres de recursos económicos que no tienen una vivienda digna. Pobres, pero pobres. Ustedes están sabidos que si sale algún dueño, ustedes tendrán que desalojar estas tierras. Ya vinieron algunos, pero que no traen escrituras, traen unas escrituras ficticias, que no están legales. Estamos listos. Nosotros ya tenemos una idea de cómo está este terreno, que es nacional, que es del Estado y parte del Estado. Y por eso estamos acá. Que les quede claro que no es invasión, que es recuperación de terrenos para viviendas dignas, para gente pobre, de casos recursos económicos. Este proyecto se le va a llevar, como le dije anteriormente, al gobierno de Xiomara Castro. Se lo vamos a presentar porque aquí están colectivos de libre. Voy a aprovechar también para los diputados, llevan esta noticia, a los diputados de Choluteca, les decimos, ya que están en el Congreso Nacional, vengan acá, preséntense acá, tráiganos el proyecto que nosotros que estamos queriendo obtener también. Únanse con nosotros para que nos traigan buenos proyectos, ya que están en el Congreso Nacional y nos apoyen allá con un proyecto. Bueno, muchas gracias. Hay escuchado ustedes la situación que viven acá estos colectivos de libre, que, bueno, se encuentran en Ciudad Balcanes, en terrenos baldíos, y que ellos aducen, pues, que es para un proyecto habitacional en este sector. Con este contacto, compañeros, si no hay consultas, retornamos a los estudios principales del CCH Televisión Digital, con imágenes de Erga Leínez. Les informamos de Luis El Tigre, Barahona.